Yo te amo hasta el infinito, sólido como meteorito, lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura, desconfío en que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras, en mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan hágame un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal ¡Gracias!